En Salvador de Bahía, Brasil, Citroën realizó la presentación regional del nuevo C3 Aircross, que se convierte en el segundo modelo del proyecto C-Cubo, sucediendo al nuevo C3 lanzado hacia fines de 2022. El año pasado lanzamos el C3 que entra en el segmento VH, hoy estamos presentando para toda la región, para el segmento VSUV, este modelo con una opción de 7 plazas, única en el segmento, con un concepto de accesibilidad que encaja perfectamente para nuestro mercado, por el contexto y por la situación y por el tipo de gente y de clientes que hoy tenemos en Argentina. Una oferta de estas características no estaba presente y estamos abriendo un nuevo segmento para todos nuestros clientes. A nivel del producto y del auto, bueno, es innovador. Primero, que es un proyecto que se hace sobre la plataforma CMP, una plataforma versátil, muy versátil a nivel de dimensiones, a nivel de recepción de motores y cuando hablamos de motores, este modelo va a tener dos motorizaciones. Un motor 1.6 BTI de 115 caballos con una caja manual, el ya conocido motor en toda la gama de productos de Citroën. Y un nuevo motor para Citroën Argentina que es el Turbo T200, un motor 1000 con caja CVT de 7 velocidades. 7 velocidades, 7 asientos que hacen que cuando uno viaja en ruta las 7 velocidades reduzcan las revoluciones del motor y eso también influye en un menor consumo. Entonces, este modelo entra dentro de nuestra gama de productos en tres conceptos y en tres pilares fundamentales. Primero, un diseño muy lindo, un diseño cautivador, robusto porque es un SUV. Segundo, un diseño de accesibilidad. Y tercero, en espacio, habitabilidad. Es un modelo que dentro, cuando lo puedan ver y van a ver las características, es amplio y muy versátil para toda la oferta. Tiene, obviamente, características técnicas destacadas como es la pantalla de 10 pulgadas de conexión inalámbrica con todos los celulares. Tiene un nuevo cuadro de instrumento digital. Tiene las 7 plazas muy fáciles de sacar porque en la opción 7 plazas se puede extraer el asiento y el asiento solo pesa 8 kilos. Con lo cual, un cliente que compra una versión 7 plazas puede tener las dos configuraciones con versatilidad y con una capacidad de espacio de baúl hasta 1080 litros de capacidad. Con lo cual, estamos teniendo una oferta muy buena para lo que va a venir en el futuro muy próximo. El lanzamiento para la Argentina lo estamos previendo para fines de marzo. Tendremos que esperar un poquitito. Pero aprovecho para invitar a todos nuestros clientes que se acerquen en el verano a nuestro stand en la costa atlántica para poder ver y ya poder observar y probar este vehículo. No en el test drive, pero sí en lo que es la habitabilidad. Completando la oferta y la gama de productos que tenemos en la Argentina, bueno, no podemos dejar de hablar del C4 Cactus y de nuestra oferta de vehículos comerciales que dieron muy buenos resultados. Con lo cual, los invito dentro de poco a visitar en el verano nuestro stand en la costa atlántica y en marzo, bueno, vamos a tener por suerte este modelo en toda nuestra red de concesionarios para que lo puedan conocer y lo puedan adquirir. ¡Gracias!